Y así como aquel siervo danzaba delante de Dios, si tú sientes, y es una expresión tuya, hazlo, porque aquí nadie te va a criticar, porque todos somos locos. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Quién pide? ¡Aleluya! Me gozaré en tu presencia en Jehová, con todas mis fuerzas. ¿Qué? ¡Sí! Me gozaré en tu presencia en Jehová. ¡Así es! Desde ti con razón, bailaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Sí, Señor! ¡Ante ti con gozo, bailaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Cuánto se goza! Me gozaré en tu presencia en Jehová. Me gozaré en tu presencia en Jehová, con todas mis fuerzas y estaré. ¡Eh! Me gozaré en tu presencia en Jehová. Me gozaré en tu presencia en Jehová. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Y ante ti con gozo, bailaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Aleluya, Señor! Y ante ti con gozo, bailaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y me gozaré. A ver, ¿cuántos tienen gozo aquí? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos pueden dar una sonrisa delante de Dios? Dice su palabra, ¿qué es su presencia? ¿Hay plenitud de qué? ¿Hay plenitud de qué? ¿Cuántos pueden sonreír entonces? ¡Aleluya! Y ante ti con gozo, bailaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Y ante ti con gozo, bailaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y me gozaré. A ver, solo hermanas, solo hermanas. Y ante ti con gozo, bailaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Solo varones, hombres conmigo. Y ante ti con gozo, bailaré, saltaré y me gozaré. ¡Una vez más, mujeres! ¡Vamos a oír! Y ante ti con gozo, bailaré con alegría y danza, celebraré. Saltaré y me gozaré. ¡Parares! ¡Siervos! Y ante ti con gozo, bailaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Ahora todos, pueblo de Dios, digamos! Y ante ti con gozo, bailaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Vamos! Y ante ti con gozo, bailaré con alegría y danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Aleluya! ¡Los muros caen! ¡Con alabanza de su pueblo! ¡Cuántos tienen grito de júbilo!